Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Ruiseñores, aquí al norte de la ciudad de Aguascalientes, en el municipio de Jesús María. Vamos a pasar a ver esta casa. Una sola planta con unos excelentes espacios. Acompáñenme. Aquí, bueno, de este lado tenemos un espacio para poner una bodega, un coche para un vehículo. Parece que es una casa chica, ideal para una pareja grande, algún soltero, no sé. Aquí de este lado tenemos la primera habitación, con un closet, piso a techo. Tenemos espacio para poner camisas, guardarropa, etc. Segunda recámara. Aquí, bueno, pues, tenemos espacio para almacenar un closet. Tenemos baño completo. Su área de cocina. Y la área de lavado. Y, bueno, también protecciones aquí en el techado. Pues, básicamente, ¿no? Ahora sí que, pues, básicamente es todo de la casa. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó, me pueden regalar un like, compartir, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que de esa manera no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y, bueno, pues, básicamente esto ha sido todo. Entonces, pues, nos despedimos. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.